Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamaras Gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames, como te llames, para mi tu eres la Gloria Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Ay, este secreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo, que dolor, que dolor Eres secreto Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Gloria, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Ay, este secreto, ay, que me ha vuelto tan discreto. Oye, oye, eres secreto de amor, eres secreto de amor. Tienes secreto de amor secreto, eres secreto de amor.